¡Muy buenas noches! Sean bienvenidos a la nueva temporada del Cude Show por RTP a nivel nacional En la entrevista, leyenda de la cumbia nacional, el gran Pity Zapata El desafío a tu conductor en el Gamer Viva Fest Cantando en el Cudebar con Pity Zapata En realidad perdida, sobreviviendo al odio, la historia de Imácula y Libaliza Con ustedes sus anfitriones, Alan, Silvia y Freddy ¿Cómo están? Muy, pero muy buena noche, bienvenidos, el Cude Show comienza Y bueno, yo creo que tengo que agradecer, en serio, muchas gracias, yo pensé que no tenía solución Pero habías tenido Tuve que recorrer a Marvel, tal cual, para que esto funcione Así que, muchas gracias, lo vamos a decir durante el programa Pero agradecísima, en serio, de que me vistan de esta manera En serio, muy elegante A nuestra querida amiga Emily, un fuerte beso, un fuerte abrazo Ella debe estar viendo orgullosa el programa Ahora, falta la solución para eso No, eso no hay No puedo creer que... Eso, no, eso sabes que necesitamos Cirugía nomás No puedo Un sponsor, no, no También, también Un viejecito a Corea del Sur, por favor También, también Silvia, está bien vestida Así que, muchísimas gracias a Emily Y muchísimas gracias a Boutique Marvel Que ustedes lo pueden encontrar en la calle Comercio, acá en la ciudad de La Paz Al inicio, prácticamente, de reloj de la Pérez Comenzando ahí, está la galería, ¿verdad? Exactamente, en planta baja Ya van a aparecer todas las direcciones en pie Por favor, ahí Para que ustedes acudan y contacten a nuestra querida Emily En la portada del Facebook del Cude Show Igual va a aparecer ahí toda la dirección, todo lo que necesita Buenísimo, ahí está Y agradecísima, en serio, muy linda ropa Me veo bastante bien La verdad, la verdad es de que Otra cosa Brody se siente orgulloso de Simai Que van a disculpar Disculpenlo Nunca se había visto tan bien Desde los 15 Como Goody Desde los 15 años donde iba a conter Oye Bienvenido, muchas gracias señores Hoy tenemos un programón Yo creo que va a ser uno de los programas Que más van a disfrutar en familia ¿Qué dicen? Sí, sin duda alguna Eso es cierto Tienes que irte con tu papá, ¿verdad? A ver el programa Exactamente Tu papi y seguramente tu mami han sido fan Uy, ¿quién no ha sido fan del invitado de esta noche? Muy buenas noches, ciudad de La Paz Buenas noches, Bolivia Ya comenzó el Cude Show No te olvides que hoy tenemos una hora de mucha diversión Y estamos transmitiendo también a través del canal de Bolivia Joven del YouTube Ingresen en estos momentos Porque ya estamos transmitiendo también mediante Bolivia Joven Y a través de mañana no se olviden de la versión extendida Y no se olviden también darle me gusta a la página del Facebook del Cude Show Que estamos rumbo a los 40 mil Porque esta noche, sí, esta noche Estoy completamente seguro Que vamos a alcanzar los 40 mil me gustas En la página del Facebook con el invitado que tenemos Y también los 20 mil suscriptores en YouTube Y aparte también les tengo una anécdota Bueno, y una primicia ¿Qué pasó? Ya grabé mi primer video especial para YouTube ¿En serio? Sí, 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 ya lo grabé ¿Y de qué, de qué, de qué? De la carretera de la muerte Nah, sí voy a empezar a hacer No, la verdad que mi primer Cada quien acá Acá los dos muchachos Yo ya tengo de qué voy a grabar Alan dijo que iba a grabar hace dos semanas Así todo, ¿no? Sí, igual yo ya también tengo el tema Así, tal cual Sí, yo lo tengo Pero no me dan presupuesto Nah, es mentira total Pero, pero yo sí ya lo grabé Y fue algo que me costó bastante ¿Por qué, 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 qué? ¿Qué es? Señoras y señores Hice un video para que me conozcan mejor Sí Ya Pero con preguntas y respuestas Realizadas a dos de mis ex Ah, mira vos Sí Señores Una ex sub 20 O sea, cuando yo tenía 20 años ¿Ya? ¿Cuánto me llegó a conocer? Y una ex sub 30 ¿No? ¿Cuánto me llegó a conocer? Ya Me parece Hablé con las dos Las dos se portaron buena onda Hablé En el video van a ver Después de creo que es un logro bastante interesante Sí Hablar con sus ex Porque yo creía que todas te odiaban No Yo también En realidad En realidad yo creo que eso es lo natural Y así debería ser No, no es que así debería ser No, no, no En realidad sí No, no, no Yo creo que en el momento en el que tú te vuelves amigo de tus ex Hay problema Hay problema Pero ¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Qué fue? La verdad es que claramente Sí existe una gran estima y toda la situación y todo perfecto Fue algo muy bonito Se prendieron muy bien ¿Quién ganó? Ah, tienen que ver el video ¿Qué preguntas se dice? No, no voy a decir nada Tienen que ver el video, señores Ya lo van a tener en YouTube Pero esta semana se va a subir ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se va a subir No, digan cuándo No, digan cuándo Es el encargado No, no, está en edición Digan cuándo Ella es el encargado de edición Así que ¿Cuándo? Yo lo sé Si no ponen fecha Todo es como Está en edición Obviamente no pongo nombres Me han pedido Ya son señoras que estadas Y ya no puedo decir nada El único Gilguero Valle Soltero todavía Y ahora con buena pinta Señores Lo que hace un cambio de look Sí, linda Caballeros, comenzamos esta noche Inmediatamente, así de rápido Porque si no No va a entrar todo el contenido Que tenemos esta noche Porque comenzamos Con el desafío a tu conductor En el Gamer Fest De viva Eso Y comenzamos el desafío a tu conductor Soy tu amigo Alan García Y hoy estamos en el Gamer Fest Y nosotros nos colocamos En modo Gamer Y ya estoy listo Modo Gamer activado Desafío a tu conductor En el Gamer Fest Y como siempre Para los perdedores Hoy tenemos La caja de los castigos En el Cube Show Vamos Tengo una sorpresa aquí Gina, mi querida Mi querida mío juega Hola querida Alan ¿Cómo está? ¿Lista para perder? Ya Pero lo dices en serio ¿Cómo está mi querida Gina? ¿Qué novedades en este Gamer Fest? Pues es increíble La verdad Estoy muy feliz De que Viva me haya Tomado en cuenta Para ser la presentadora De tremendo evento Y hoy Vamos a hacer el desafío En Nintendo Switch Junto con Gina En Mario Kart Una carrera Gina ¿Aceptas? Claro que sí La tenía miedo Nunca he tenido Se está volviendo salvaje No, ¿por qué estoy en el puesto número 7? Maldito Mario Acelera Maldito Montandarito Acelera 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 Alan Mario Segunda posición Gina Que estaba con El fantasmita En octava posición A ver Ejercicio Ejercicio Cinco polichinelas Señores El ejercicio Que tiene que hacer Gina Terrazas Tres Con tacos Dos Uno Gina El castillo La decepción La traición Amigo Vamos Gina Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Casi Casi Los superados La tercera Es la vencida ¿Me vas a poder ganar en la tercera? Claro que sí Vamos a verlo En el siguiente Desafía a tu conductor Bye chicos Seguimos con más en el Cude Show Muchas gracias por estar siempre en sintonía ¿Saben? Este trabajo es hermoso Simplemente hermoso Me da la posibilidad Me da la posibilidad de entrevistar a famosos que he conocido en mi infancia Famosos que admiro y voy a admirar seguramente siempre Me dio la oportunidad de viajar Pero creo que momentos como este son los que uno los va a recordar siempre Y yo lo voy a recordar siempre Resulta que la cumbia que conocemos ahora en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, en todo lado Ha tenido unos inicios en nuestro país Y estos inicios han sido hechos por una voz específicamente Una voz que ha marcado un antes y un después incluso en la música Allá en el tiempo cuando hacer música era otra cosa Hacer música era algo que salía del alma De la fuerza e incluso de la sangre Con nosotros el gran Pero es increíble la historia que tiene nuestro invitado Él se llama Rigoberto Pero todo el mundo Le dice Pity Con nosotros Pity Zapata Pity Zapata Desde pequeño ya tenía un gusto especial con la música Construyendo chullu chullus sonajeras Con tapas de cerveza que hacía aplanar Al paso del antiguo tranvía del Prado Paseño Participó de algunos conciertos como animador, bailarín y percursionista De la gran orquesta Swimbali En 1961 fue incluido en la delegación invitada A animar un festival en el Hotel Ritz de Jujuy, Argentina Y a los 23 años tomó el micrófono y fue su debut En 1972 renunció a la gran orquesta Para integrarse al conjunto musical de la Fuerza Aérea Boliviana Actualmente sigue los escenarios Y ha reeditado sus canciones para las nuevas generaciones Pity Zapata es nuestro invitado esta noche en el Cude Show El gran Pity Zapata con nosotros Gracias, gracias Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Pity, gracias, en serio No, yo también digo gracias por estar en un estudio de primera Me he olvidado el nombre Freddy, Freddy Ese es el nombre, que es la primera vez que vengo Primera vez, en serio Y no pensé que para estar tan distante Que es el barrio Medio chiqui No, no me diga Hay semejante local Y la atención de parte de ustedes también de primera Gracias Son profesionales también No, te agradezco mucho Claro Te voy a pedir en vivo, por favor Que la tomo un poquito La arreglemos, por favor Para Don Pity Don Pity A ver No sé si empezar por el medio Por el inicio Por el final Usted tiene una historia de casi 60 Más de 60 años en realidad En esto No Pero usted dice que comenzó tarde Eso es lo que dice Que comenzó tarde Usted debería haber comenzado antes Pero comienza a sus 23 ¿No? ¿Cómo, cómo? A los 23 años comienza Este mundo Claro, para cantar Tenía 23 años Cuando empecé a cantar Por primera vez Ya Por primera 23 años Porque yo no soñaba ser cantante ¿Y antes qué hacía? ¿Qué hacía antes de los 23 años? ¿Ah? ¿Qué hacía antes? Tocaba Antes de los 23 años Bueno, tocaba todavía tumbas Ya Pero más antes No estabas en colegio En el colegio de Bolívar Estudiado No soñaba ser cantante Edi, vuelvo a reiterar Ni hacía coros Nada, nada Hasta de las clases de música El profesor Murillo era Me sacaba de la oreja Porque no me gustaba entrar No No me gustaba Y de eso vivo De eso vive Por eso no me gustaba la música Ya ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo ¿Cómo entra a este mundo? Si no le gustaba Es una cosa Inesperada, ¿no? Ya estaba contando Porque yo estaba En la Bueno, lo principal El neprado era el maracaibo El maracaibo Un carabé de primera Iba a mirar de la puerta A las artistas Miraba Pero un pobre diablo yo No sabía nada Pero ahí adentro estaba cantando Mi hermano Y tocando la orquesta Carlos Peredo Pero no me conocía Ni soñaban conocer Entonces yo Yo entraba A la puertita A mirar Como todo joven Las bailarinas De repente Los garzones Y afuera Bueno, me votaban Pues yo era un pobre diablo Me votaban Y yo también Me iba nomás ¿Qué voy a hacer? Entonces decía Algún día voy a venir Quiero ser algo Voy a ser Tenía que ser un gerente Un profesional primero Para ir a Es lugar Y tener la plata Claro Dije Algún día voy a hacer algo Y voy a ser No soñaba ser cantante Ya Ese algún día Que dice Pasado un año y medio máximo En Jujuy Con la simbale Empezados Tocando tumbas Debe venir como cantante Directamente con la simbale Al maracaibo Al maracaibo Directamente Año y medio O casi dos años Y entró Que me votaban ¿Y cómo entra la simbale? A la simbale he entrado Tocando Tocaba tumbas nomás Ya Yo no cantaba Tumbas, tumbas Era aficionado Entonces me han metido a ellos ¿Pero cómo lo descubre La simbale? ¿Cómo lo llaman a usted? Bueno Esas veces A ver No había muchos Ahora hay harta percusión Hay orquestas Joven Jovencitos Con tumbas Inclusive importadas Yo escucho Conozco Tocan bien Deben enseñar bien Escucho a hartos Que tocan bien Antes no había Yo era el único No había Y mis tumbas Todavía eran de madera Hechizas Tres tumbas tenía Ahora hay tumbas Yo veo Tocos Con importadas De lujo Entonces yo Ahora hay hartos Que escucho En la radio Escucho Tocan bien Tocan bien Antes era el único Y los que me ganaban Eran dos negros Coco y chocolate Claro Me ganaban Porque yo Yo tocaba tumbas nomás Pero pongo poco a poco Ya he empezado a tocar Ya he obsesionado con Sartitz Me ha obsesionado Ahora del canto Por ejemplo Este Por primera vez he cantado En Jujuy En Jujuy Eso Pero me decía Usted Dijo Quiero tocar Timbales Quiero tocar Las congas En la simbalía Se ofreció Claro Yo tocaba eso nomás Pero no cantaba Ni coros así Nada Pero si bailaba Al lado del César Un morocho César Sarmiento Yo bailaba también Pero tocaba más las tumbas Ya Que no es el canto Ni por aquí Por allá ¿Y qué pasó en Jujuy? Ahora en Jujuy Pasó lo siguiente Por primera vez He cantado en Jujuy No en Bolivia Ya Pero de cómo César Sarmiento Un buen cantante Un morocho alto Que ya más de 40 Está en Estados Unidos Mi madre era unos dos años Analfabeto es Y sabe la simbalía Y sabe mucha gente Ahora él Claro bailaba Le daban un cassette No había CDs Para aprender Si no sabe leer Claro Tienes que escuchar Cien o cien veces Para cantar de memoria Claro Era la única forma Ahora aquí viene la cosa Venían partituras musicales Y en la partitura musical Está la melodía escrita Pero por música Claro Entonces ahí no está tocando la música Ni cantante nada Entonces los de Barsimbelich Era la mejor orquesta de antes Sí, claro La mejor orquesta Tocaban la melodía Para César Sarmiento Para que aprendan la melodía Ahora la letra Yo tenía que sacar la letra De las partituras Ya Y ahora para que aprenda Yo tenía que cantárselo Para que aprenda Todo lo que me decía Gracias a alguien Tenía que cantárselo Como él escuchaba un cassette 50, 100 veces Yo también 50, 100 veces Claro Pero yo había que cantar Pero yo había estado asimilando el canto Claro Sin darme cuenta Entonces resulta de que Es una historia bien liga Resulta de que Me Me Ya cantaba Luego cuatro temas nuevos eran Ajá Yo ya sabía de memoria todo Pero Yo cantaba pues Para él Yo cantaba En el Del hotel En un cuarto Sí Sin público Sin nada Pero cantaba Con la letra Hasta que aprende El de memoria Pero yo ya sabía Por demás de memoria Claro Ya Llega el baile El hotel Zitz Un local de lujo La Simbali era la mejor Que esta Se poloca Ya vamos El director dice Vamos a tocar Tres maestras No A César No voy a poder Porque Me olvidó la letra No Lógico Y se ha olvidado Porque no Letras largas No era como Entonces A mí no me tiró Pelote el hotel Como yo nunca era cantante Claro Pero los colegas Que estaban acompañándome Estaban escuchando Que yo estaba cantando Entonces dice Antonio Creo que la hincha Valcaros Hazlo cantar al Titi Y el Antonio Me mira Y el Antonio Dice diría Se ha dado cuenta Ah Vas a cantar Yo ¿Cómo? ¿Canta? No No puedo Negativo Y no he cantado ¿Por qué? La verdad A mí me daba miedo De decirles Que tengo miedo De cantar con micrófono Alante público No decir lo mismo No Yo cantaba en un cuarto Claro Y para uno Claro Para la orquesta No más Hay semejante Público Orquesta típica Había Elegante público De primera Entonces le digo No voy a cantar Pero no falta Uno de la orquesta Pitsito Ven a ver Me dice ¿Cantas o no cantas En el ensayo? Ya no había pretexto Claro Ya cantaba Pitsito Uh Medio raro Unito más te daremos Hermano Uno más me dan Sas Yo mismo Dame nomás Ya está Ya está Medio Con coraje Quería tocar conga Claro Entonces tomo el tercero Pasame el micrófono Eso Los temas Listo Y ahí fue Han hecho fila Los de los Simbali Felicidades Al nuevo cantante De los Simbali No puedo creerlo Claro Ah es hermoso Me han hecho Un saludo especial Entonces yo ya me quedo Yo cantaba ya pues Entonces vino un contrato Aquí viene la cosa Del Maracaibo Viene un contrato Dice Pitsito hermano Está bien Me han felicitado Han hecho fila Felicidades al nuevo cantante De los Simbali Esto Porque lo he hecho Perfecto pues Claro Ya estaban todos Cantando Y con el traguito He tenido coraje Habéis oído dar coraje Entonces Resulta de que Dice el Antonio Me dice Esas veces no había Como red celular Claro Teléfono Que ya Nos vamos a la próxima semana A La Paz Y vamos a ir a trabajar Al Maracaibo Listo Cuando ha dicho Maracaibo Donde me han votado Un año y medio Casi dos años Al Maracaibo Ya no le he tirado pelota Pues claro Para que estas dos Me dice Vamos contigo Entonces ¿Qué va a ser? Ahí ha ganado El Antonio Dice Bueno Al Maracaibo Hemos llegado Sí Yo feliz ¿A dónde vamos a ir? Ay de donde La puerta me botaba Llego al Maracaibo Ya como cantante Adentro La mejor orquesta Entramos adentro Ay cara Yo con Piz Fue en pesos Fergara Unos garzones Ven a ver Sí Te acuerdas que hace Un año y medio Un poquito más De la puerta Me botabas Pero la verdad No es que el trompa El trompa Era exigente Los hermanos Wilson Eran de las Dueñas Hermanos Luis Al otro garzón Ven a ver ¿Te acuerdas que Que ha pasado No es que no había Ordenes Peticito Papito Bueno Ahora me pueden votar Le digo ¿No? ¿Cómo pues tú eres Ídolo El dior Ya Esa es la mentira De ahí Que me quedé En Maracaibo Estaba jando Ya los cinco meses Aparece César a mi lado Ya La vida Esa es mujer Tenía obligación No tenía quien le des A los hijos O sea Se había quedado Porque El Antonio Le ha dicho La dirección Hotels Jujuy Hotels Cerca Es de Potosí Vilezon De Vilezon A Jujuy Sin cor El negro A mi lado Todos los cinco meses ¿Qué ha pasado contigo? No Le había avisado Pues mi compadre Se Le había dado La dirección A mi mujer Estabas feliz ¿No? Y te subas He abierto la puerta Pum Su mujer No Listo Hasta la paz La tenía derecho Era la madre De tres hijos Claro Y ahora ya están grandes ¿No? Pero Y tal vez Tal vez esos hijos No sabían Esa historia De su padre No sabían nada Si tenían Cuatro años Cinco años Don Pity Una pregunta Que me nace de ahí O sea No lo votaron Una sola vez Del Maracaibo Ah no Siempre Siempre Yo por Como todo joven Va a mirar Algún día voy a venir aquí O sea Carlos Peredo Estaba tocando Carlos Peredo Que conmigo Era grabar a Lima Y he grabado con él Para el tema Siempre con respeto Pero después Dije que ya es con vos Y ya empieza fuerte Para todos cantar Para todas las orquestas Señores Tenemos que irnos a una pausa Y al volver de la pausa Tenemos que hablar Hemos empezado la historia De todo esto Y de la cumbia Que seguramente Ha marcado una época En su familia En ti Que debes estar viendo el programa Una pausa Y volvemos conmigo Y continuamos con más En el Cude Show Señores Estamos con Camilo En este Gamer Fest Camilo Que hermoso evento Bueno si El Gamer Fest De La Paz Estaba planeado De tener esta magnitud Y la población Y la ciudadanía De La Paz Aficionada a los gamers Está acompañando Esta fiesta El movimiento gamer En Bolivia Está presente Y Viva Hace dos años Ya que está apoyando A jugadores Y equipos En diversos eventos Y bueno Estén atentos A nuestras comunidades En Facebook En Instagram Y también A la página oficial De Viva.com.bo Para Gamer Fest Damas y caballeros Estamos con Carlitos Marquina Carlitos Cude Show Un placer Un gusto Un saludo Para todos Tus televidentes Y bueno Contarle que Los estuve siguiendo En Facebook Por ustedes Me enteré Cuántos celulares Tiene Maite Flores Así que Están haciendo Un gran trabajo Chicos ¿Te animas a hacer Una carrerita En Mario Kart? Pero por supuesto Claro que sí Con Mario Bros Te gano Como quieras El macho Castigos Penitencias Penitencias Ok Yo te gano Tú sacas Si Si yo te gano Tú sacas Me parece Muy buena idea Además Me la voy a copiar Para mi programa Ah no Mi hermano Consigue la tuya No puede ser Algo le has hecho El control Hay otro que me dice Lo mismo No no Señores Voy a estar ganando Por muy poco Mira 9 segundos Ahí está Mira Mario Luigi Dice Canta Canta Te desafío Que cantes No sé Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que tus lágrimas Serán mi despedida Entra en mi vida Oye la próxima Pongo yo la canción La siguiente Pones tú la canción Tuve que inventarme La letra Perdón Perdón De verdad Esos bastardos Me mintieron Carlitos La revancha La hacemos En FIFA Listo En FIFA Cuando quieras Donde quieras Si estás en Santa Cruz En mi domicilio particular Te invito Nos vemos Listo Muchas gracias Chao 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 Estamos viviendo Una noche mágica Llena de recuerdos Es por eso Que te recomiendo Que tengas Al alcance De tus manos Una Villa Santa Fit De un litro Claro que sí El agua Que va con vos Villa Santa Fit Es un producto De la cascada Orgullosamente Boliviana Seguimos con más Señores Piti Zapata Con nosotros Eso Ganaba 50 bolivianos Si Ganaba 50 Pasistas de Maracaibo Por Por tocada Por 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 noche Por noche Era buena platita Esas veces Era buena platita 50 pasistas Era Que se podía hacer Con eso Que Que podía comprar Con 50 A ver Alcanzaba Alcanzaba para el mercado No tanto Pero también Gastaba Pero era platita Por día Por día 50 Por día Estaba bien De lunes a sábado Son 6 Tocaban todos los días Ganaban igual La simbolita Tocaban Ganaban Pero tocaban Todos los días Todos los días De lunes a sábado Ah bueno Domingo nomás Se descansaban Y donde tocaban En la En el Maracaibo En el Maracaibo No En el Maracaibo Ahí nomás era De otro lugar Ya no iban Ahí era Es cabaret Era cabaret Diré Se tocaban De las 11 de la noche Hasta las 5 de la mañana Pero todos los días No De 11 a 5 de la mañana Pero todos los días Todos los días De lunes a sábado Ah bueno Domingo nomás Se descansaban Wow Entonces claro Los de la simbolita También Ya terminaban 5 o 6 Y cada uno A su casa A dormir A descansarse Claro No había tanta Matúfica Y ahora no Mucha chupa Y ahora Antes no No era así No 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 era así Como Como comienza Antes Según lo que nos cuenta Usted no estudió canto No nunca No Como le sale Toda la técnica Porque Hizo una técnica De la cumbia Claro Ahora te voy a decir ya Yo Empecé a cantar Ya grababa disco Y en la Argentina Andaba por todo lado Y me compraba un libro De canto Ya Ah me compraré Este El primer artículo Decía Para el cantante La respiración Ah Esa tiene De hecho Con razón Soy cantante Porque la respiración No la veo perfectamente Porque yo era físico Culturista Ah Era físico Sí Lo deben conocer a Mr. Atlas Claro que sí Es mi amigo Somos de la misma edad Los dos hacíamos pesas No los gimnasios que hay ahora Con 50 pesos Para los gimnasios de lujo Claro Aparatos modernos No era una lata de leche Con arena Y ahí hacíamos todos los días pesas Yo hacía porque me gustaba el deporte Ya Y al hacer pesas se respira Por eso se canta Se canta con diafragma No con la garganta Ah claro Mi amigo Daniel sigue vivo Ha tenido problemas Porque se ha dedicado a Cachascanista Mr. A Tiene su nombre Y después han venido muchas cuestiones De Padre Sinal Se ha metido así Ha tenido problemas Que lo han metido adentro A todos lados Ahora está libre Y con la calle va Toca guitarra Tiene su grupito creo Va cantando En otra forma En cambio lo mío Ya es distinto Y decía con razón Soy su cantante Porque dije La respiración es lo principal Pero esto del fisiculturismo Me llama la atención Y logró sacar así el cuerpo Ah no Pues ahora así Tenía Bíceps tenía de 38 casi De bíceps Ah ya Tríceps Todos los músculos Todos los músculos Todos los músculos Están en forma Y ahí dice La respiración Entonces La respiración es lo principal Lo principal Me ha tomado un ejemplo De En Argentina Tengo harta amistad Tengo una amiga Muñeca señora Le he dedicado un disco Y todo Es enfermera Su hijito ya está más grandito Y tocárselo palpite Ha ganado Me lo tocó Charango Y ha cantado Le he chequeado Mira No sabía No sabía la respiración Claro Le faltaba aire Ahora dámelo a este lugarcito Pasas Cuando entres a este lugar Vas a hacer así Métese el aire Y vuelves a cantar Métese el aire Es respiración Con diafragma ¿Qué sabe el niño? Pero al tiro me ha asimilado Ha ganado Ay cierto Don Piti Ya ¿No ves cómo sale la lecha Todo con fuerza? A ver Un ejemplo De cómo sería En un tema suyo A ver Un ejemplo ¿Un tema? Sí Mira Sin eso Se acaba Se acaba Claro Por cada estrofa Hay que meter aire Porque siempre hay estrofas Oyes cantantes que no conocen Le meten nomás Con el poco aire que está Sin fuerza ya llega Ya le sale débil Pero cuando uno hace eso Eso ya aprendió Por las pesas Porque yo no he estudiado canto O sea Ahora claro Los grandes cantantes Como son Los cantantes de pesas De sinfonía Los cantan pues con diafragma Pero eso han estudiado Los cantos Un montón de cosas ¿Y entra eso? En cambio Yo no pues Es un don que tengo El destino ha sido así conmigo Se ha portado bien Que le voy a indicar A muchos cantantes Esto es así Ahora yo he dicho Que he estudiado Nunca he estudiado canto Pero Domino todo Todo lo que un cantante Debe ser Claro La respiración Lo principal ¿Cómo era El mundo de los artistas En esa época? Uff mira Yo tengo el orgullo En la Argentina He cantado Al lado de Raúl Isha Moreno Raúl Isha Moreno Era de fama Hasta con los punch Él ya Te digo que Yo los conozco a todos hermanos Y Raúl Isha Moreno Vivo a Buenos Aires Hace misión Pero no hacía de cumbia Cantaba mariachi ¿Mariachi? Tengo mi mariachi Si el primer mariachi De Bolivia he sido yo Ahí está señores El año 81 Chiquitito De una de esas De esa época A ver Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Dirás que no me fingiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Por Dios Señores Es de mariachi Oye La voz intacta Ah sí ¿Cómo he hecho eso? Yo no entiendo ¿Cómo es posible? Es un don Yo siempre hablo Es un don que tengo Yo no puede ser que estudiar Yo no soñaba ser cantante Y lo que tengo a todos Recalco A amigos Tengo un montón de amigos Colegas cantantes Digo Es un don lo que tengo Y les indico lo que puedo Porque la mayor parte No le hacen muy bien Hay un montón Hay también que le hacen bien Pero ese don que tengo Me ha venido de arriba Y por eso que canto Y lo domino ¿Ves? El mariachi cantaba El primer mariachi El primero Claro Ahora como cócate ¿Cómo se sale de la Swimbali? Con la Swimbali He empezado así A ver Con tumbas nomás pues Sí ¿Cómo se sale? O sea ¿Cómo termina Su relación con Swimbali? No sé Ya no me acuerdo Pero eran mis amigos Él siempre eran buenos músicos La mejor orquesta Y siempre estaban Con él En corriente De todos Ahora claro Ya no Está el profesor de música Antonio El Carlos Medrano El Antonio es hermano Creo que es teólogo No sé Pero son sanos Pues siempre han sido sanos Siempre han sido sanos Siempre han sido sanos No han sido A la vez como Y usted siempre dice Que ha sido Una de las mejores Sí O sea siempre Sí Siempre lo recalca ¿Cómo entra A las fuerzas armadas? Ah Ahí está El año 72 Ajá Yo ya tenía fama Sí El 72 tenía que ir Con la Swimbali Por primera vez A Estados Unidos Ya Con la que me dejaron Con César Sarmiento De la mitad De la Swimbali Hasta ahorita Se han quedado De la orquesta Swimbali Hasta la fecha Cuatro o cinco Se han quedado Hasta ahorita Hasta ahorita En César Más de 40 años Ahora yo también Quería ir Porque nunca había viajado A ningún lado Pero A la Argentina había sido No A Argentina Pero a Estados Unidos Ah claro Dije Caramba Pero me dicen Los músicos de la banda Los de la orquesta La caravana Era Piti El coronel Peralta Te está llamando ¿Para qué le Quiere que ingreses A la orquesta De la Fuerza Aérea Con grado militar Y sueldo? Ah la pinta Yo medio Como estaba orgulloso Ya No dije Hay que estar Quería hablar contigo Hermano El coronel El coronel Peralta Era un negro Un mulato Pero Coronel Era músico Él dominaba todo Ya Entonces Bueno Pero yo no quería Honestamente Como ya Ya estaba Ya estaba arriba Pero vamos a ver Quería hablar Termas Ya Me acercaba Mi coronel ¿Cómo estás? No me decía Piti Zapatita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi coronel? Quiero que entres A la orquesta Con grado militar Con sueldo Pero mi coronel Hay que ir a las 8 11 de la mañana 8 de la mañana No Vos no Alcambas Venías a ver órdenes Nada más Después hay viaje Antes de la orquesta De la Fuerza Aérea Era la mejor Claro Viajaba Cochabamba A Santa Agustin A todas partes Pero mi coronel ¿Qué tal? ¿Qué car? Pretexto Le buscaba No quería Entonces Me ha convencido ¿Cómo? Esas gangas Me ha dado Y con sueldo He aceptado A la larga Vas a tener sueldo Y 8 de la mañana Y no vas a ir Vas a ver órdenes Aquí nomás Vas a viajar conmigo A todos lados Pero con grado Milité y sueldo Ya le he aceptado Y la simbalicia Ha ido con el Se han ido El 72 Claro Y no fue Y no han vuelto Más que la mitad Los demás Hasta ahorita Están allá Se han quedado César Sarmiento Sigue ahí Ah bueno Claro Sí Más de 40 años Ahí está Entonces la simbalicia Se ha regresado Ahora yo Con mi fuerza De la fuerza De la fuerza De la fuerza Media jubilación Tengo Media jubilación No he estado todo ¿Por qué? Había Porque es que sabes El año 2000 Me he jubilado Ya ¿Por qué? Órdenes no lo sabía Pues Ya Como ya cantaba Bien todo eso Un coro Tiene que venir Ahí Una vez Una vez La de Tarija El coronel El coronel Era el comandante El esposo De Enrique Toledo Era Ah Enrique Toledo Se casó En el colegio militar Señor Con un coronel Mira Mira lo que nos enteramos Y después Enrique Toledo Como el coronel Lo ha nombrado General Lo ha nombrado Agregado militar En Washington Ah bueno Y la Enrique Toledo Luego de su esposa Tenía que ir Claro Esposa Pero Hay una cuestión Este tiene otro nivel De vida Y la Enrique Toledo Es mi amiga Cantante popular Una capa Le mandamos a Dios Como yo también No estoy para esas alturas De ser cantante popular Esas alturas Esas No estoy para esas cosas Ella también ha ganado Lo ha dejado Lo ha dejado Lo ha dejado En general Y un día voy a Eriva A Lauro Antes entro a Lauro Y yo La Enrique está ahí sentada ¿Qué ha pasado contigo? No pídeme Hasta esta Que le he comprado Un grado militar A mi esposa Es general Pero Esa cosa no es para Yo sé Te entiendo Y lo ha dejado Se ha venido Mira Y ella era Ahora Bueno cuando estaba De coronel En Tariján Esta era la esposa Todavía Claro Venía en orden Estaba en la fuerza Mañana Se ve en Pizzopata Mañana a las 8 En punto En el aeropuerto Con su traje De mariachi Yo puntual Estaba ahí El avión A Tariján Llegaba Su esposo Hola Piti Mi coronel ¿Cómo está usted? Ya sabías Anneles ¿Qué tal? No seas fregada ¿Para qué me haces venir? Porque ella le mandaba A ir al esposo Pero Piti Tienes que venir A cantar para mi hija Cumple 15 años Esas veces Ya pues Su hija ya debe ser La abuela No Tampoco Claro Te está hablando Hace muchos años Ya tenía 15 años Y la etiqueta Cuando lo ha dejado él Ha cumplido No se ha metido más Y si ve el canto Creo que lo ha dejado ya Sí, sí Creo que sigue cantando Lo ha dejado Enriqueta Claro Entonces De esa manera Mandaba Orden nomás Y ellos Pues como había órdenes Ha llegado el 2000 El 2000 Yo tenía muñeca Con los capos General Gandariz Que era Departamento El primer Cuando estábamos a solas Le hablaba Le tuiteaba Cuando había gente Hay que respetar Cuando no había nadie Dice hermanito Quiero irme Pero no ser jodido Como media jubilación No es nada Pero no quiero irme hermano Yo estoy hasta aquí No voy a ser rico Me faltaba todavía 20 años 35 años No Unos 20 años más No estoy para eso Pero yo ya estaba cantando Pues Ya tenía cancha Hasta que me ha aceptado Pero no, no, no Iba a cobrar mi sueldo Del monje campero Al lado era Ya firmado Ya jubilado Pero media jubilación ¿No? Con grado de sargento inicial Nomás Ya no importa Sueldo es 2600 Ahora Ahora Es el dinero que gana En mi caso Porque mitad Uno que está entero Si queda 5.000 6.000 Claro Y si es de grado más grande Ganan más Pero mira Eso Esos 2.000 ganan En una hora Pero la verdad En una hora Ahora si voy a ir Viajo un poco más lejos Ya Son 5.000 o 6.000 Que gano En una hora y media Tal vez Pero viajando ya Claro Sería Pues Cantando así Ya me rí Todo estoy asegurado Mis hijos están asegurados Las han operado Cuando estaban mal A mí también me atienden Claro Con Cosmín Eso es lo bueno ¿No? Eso es lo bueno La cuestión De todas maneras Pero entonces Como te digo La Enriqueta ya no ha vuelto más Y lo ha cumplido hasta la fecha ya Y lo ha dejado hasta su marido Hasta su marido General era Pero a ese nivel A ella no le gustaba No le gustaba Era más popular Y esas alturas Ya no es para una persona Que no está acostumbrada Todo es No, ya no Un abrazo para Doña Enriqueta En realidad esto es para aplaudir Tal cual Hay gente que estamos Para estar aquí ¿No? No, y hay una gran cantante La Enriqueta ya Capísima Claro Otra cantante que la conozca Ahora está de profesora En Cochabamba Creo que La Zulma Yugar Azul Doña Zulma Una abrazo para ella A Zulma yo la conozco Antes había un local En la Aspiazo Y 20 de Octubre En la Esquilide El Oasis Ya El Oasis Era un club nocturno elegante ¿No? A ella cantaba con grágeda Con piano grágeda Un negrito tocaba la tumba Y la tumba el bajo Un negrito mulato Que ha muerto ya por Pero Después el local Era elegante Chiquitito elegante Ahí ya venía a actuar Ah, venía la Zulma Yugar Ya Era jovencita Pero lo traía su papá Claro Le tenía que cuidar a su papá Que haga su show Que cante Y se volvía a ir Y cantaba desde jovencita Pero su papá lo llevaba ¿No? Entonces Ahí ha actuado Libertala Marque Libertala Marque Ay, caramba Dice Libertala Marque Agarrado Sí Buenas noches Agarrado Un favorcito Antes de cantar ¿Me pueden apagar Los cigarros? ¡Ja! Ha hecho apagar Porque Han apagado Y era local chiquito Pues No es un local Lo ha hecho apagar Y ha cantado Ahí estaba el tiempo Cantando De hecho ha ido a México Que ha muerto ahí Y se ha quedado en México Y se ha quedado en México Y cantaba Y sola siempre era Yo no la he conocido A nadie Creo que ha muerto sola No sé Bueno, hay personas Que nacen así ¿No? Sí Son De repente era lesbiana No sé Pero mira Hay cantantes Mujeres lesbianas Hombres Gay Había eso Yo nomás soy normal Como tú y tú Pero la mayor parte Nacen así Y no se puede cambiar Yo tenía un compadre Que ha muerto Pite hermano Llévalo a mi hijo A donde sea Porque Vos vas a cantar Estás con chicas Con todo Llévamelo ¿Quieres que lo cambie? Estás mal Ha nacido así Y tienes que conformarte No se puede cambiar Claro Y la prueba está Que Antes de que él ha muerto Ahorita Joven simpático Bien Baroncito Vive con un tipo ¿Ve? Nacen así No se puede Yo le dije No, no lo voy Llévalo a mi hermano Vos llevas Bustesco Bustesco No lo voy a cambiar Yo Tienes que aguantarte Así ha nacido Y usted era muy Ojo alegre Siempre veía A las chicas ¿Cómo fue eso? En esa época ¿Cómo era? Ah no Oh Pues una vida de jet No Una vida Honestamente Tres ¿Eh? También me trataba Yo también les trataba bien A las chicas Yo reclamaba por ellas Inclusive Las ficheras Hay chicas que habían Que Se llenaban de cositas Por cada trago Y de eso Cobran Cincuenta O cuánto Y Veas Pero también Todas las noches ¿Dónde ve ese cuerpo? Yo casaba Me daba pena Charles se llevaba El que Pagaba el bar ¿Cuántas He hecho mamita? Le digo Así harto Es plata Yo Y le pagaban la mitad Porque yo Yo lo iba a hacer Por robar Por robar Yo le ganaba Al tipo Che No seas Malo Estas chicas Se quitan la vida Porque entre plata Pagarle lo correcto Se están matando Porque es la verdad Lo tanto Se hace un montón Que se han ido ¿Cómo no se van a ir? Se están tomando Claro Entonces yo digo No Tienes que Cuidado Mañudos son Y eso Le sacaba la cara A las chicas Por eso Cuando alguien Pasaba a las chicas Que por mí Se rompían Y se perdió Era un tipo bueno Porque no se hace eso Con las chicas Me daba pena Se están quitando La vida Y De 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 Cincuenta Tarjetas Digo Fichas Unos veinte Adentro No le pagaban Platita Y ahora Estas borrachas No se daban cuenta Claro Y también muchas de esas Ya se han ido Porque ¿Qué cuerpo va a aguantar Todas las noches? Cierto Que vida difícil ¿No? Muy difícil Eso había pues Hacían trago Fichas Ficheras eran Así le llamaban Ficheras le llaman Pues Don Pity A ver Coménteme un poquito Usted Estando dentro de la milicia ¿No? Ha cantado a generales Sí Ha habido generales buenos Y generales malos O generales Para el último general Que se lo cantaba General Mesa Que ha muerto Sí El más regalo Era el general Mesa García Mesa General Mesa Que ha muerto recién García Mesa Claro Sí Pues recién ha muerto Y su brazo derecho Ajá Era un Era coronel Un loco Eres El Arce Gómez ¿Ah? Arce Gómez Arce Gómez Claro Yo iba a cantar Yo iba a cantar Para el general Estaba en cama Me ordenaba Yo iba Estaba con su pierna Del caballo Se había caído Ya Su cuarto tenía Cantaba así Señor de mi general Yo se vengo A qué cantar Y así Estaba estar El Arce Gómez De su bota Se acaba de devolver El tem Tumbado Loco era Ese era su brazo derecho Así Ahora está en chocores Claro Y te esperaba Solo por Lo loco Loco A ver Cómo va a perforar El general Presidente Y usted cantando Claro Oye Después He conocido Muchos Que siempre Hasta ahí nomás Íntimamente De Gerard Mesa Nos debemos pedir De lejos nomás De lejos De lejos nomás Porque era una época De las dictaduras De las dictaduras Usted ha estado Cantando ahí Claro Lo conozco A toditos Pero La mayor parte Era No era No era No, no, no El Gerard Mesa Era bueno Pues también Lo han hecho Se ha escapado Porque le han metido Un trimirato Los yanquis Le han sacado A la mesa Bueno Claro Y yo sabía El primero Me voy a ir ¿Por qué me dijeron? Porque no quiero dar droga Es que en el básico No se podemos pagar Todas las cuentas Pero en serio Pues Al aeropuerto Venían Un Hércules ¿Qué? Salían cuatro Negros Militares No se acercaba Nadie De la Fuerza Aérea Y metían Por eso Eso me ha Me ha indicado El General Mesa ¿Por qué voy a dar eso? Eso es plata Por eso me están Botando los yanquis Ah, o sea Claro No permitía Eso es puesta plata Con eso podemos pagar Nuestras cuentas Pero otros presidentes Se hacían enchar Recibía Que se yo No se acercaba a nadie Yo miraba El avión Se iba y listo Pues que Estados Unidos Para mí No me gustó Claro Están en Estados Unidos En la Avenida 42 Venden droga Desde las 11 de la mañana A plena luz del día Van a 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 Nueva York La Avenida 42 Y he visto ¿Qué es esto? Domina mucho la droga Los de la droga Tienen mucho poder Mucho poder En todo el mundo Tienen poder Sí, claro Ahora País que no deje Tal vez no les deje Pero País que Alza las manos Los deje Pasa No ¿Qué? ¿Qué historia? No me gusta Estados Unidos Linda Ciudad Hermosa Conozco hasta Miami Nueva York Pero No No Tiene esas cosas Tiene esas Ahora Artos bolivianos No viven ahí Hay muchos que no tienen ni documentos Otros que tienen Cuando se casan con Por eso es que casi está pobre Así Yo no digo pues En la grabación no digo Lindas chicas Lindas guambras Guambras Que es un término De Portorriqueña A una mujer Guambras Por eso he grabado En un disco Está con guambras Después digo Que lindas chicas Digo Porque guambras Es término de ella Entonces he sacado La lista de ella Eso he grabado uno Con eso Después ya le pongo chicas Porque guambras No conoce nadie Claro Y suena medio Raro también Claro Nos vamos a ir a una pausa Y al volver a la pausa Señores Obviamente Hemos preparado todo Porque Este bozarrón Tenemos que disfrutarlo Antes Pero antes de irme ¿Qué hizo para Conservar la voz 50 años igual Sí ¿Cómo? Eso no me explico ¿Por qué? ¿Fuma? ¿Fuma? No, no fumo Nada Toma Tomo el saquito Casi pobre que tomo aquí Pero no tomo mucho Pues En la fiesta Si yo me escapo Hago misión Me voy Ahora mucha gente Que toma Realmente Nadie puede decir Nada Toma Porque quieren Claro No se les puede obligar Porque a mí me dicen Cantantes Porque me dicen Don Pito Y usted que come Que toma Porque su voz está bien Pero deja de tomar Les digo Porque Es juventud No serán todos Pero A los orquestos De las fiestas grandes Cajones ponen O tragos Se lo tiran Que da miedo Eso hace daño Claro Eso no hacen todo Pero algunos hacen Y eso les digo Eso hace Y van a ver Que no van a ver Porque yo no Termino Termino También son Y así es Y eso Porque te digo Es un don que tengo Y me cuido También en ese sentido Y nada más Exagerar Y el cigarro Que es veneno Cigarro es veneno Claro Nos vamos a una pausa Pausa Y volvemos Seguimos con más Señores Piti Zapata Con nosotros Por favor Don Piti Salud Salud Le ofrezco Por favor Una rica Villa Santa Muchas gracias Y justamente Justamente para Para esta noche Para todos ustedes El gran Piti Zapata Nos va a deleitar Obviamente con sus temas Pero Antes de comenzar Porque nos va a contar Un poquito De todo esto Quiero que me cuente Un poco ¿Qué siente usted Cuando llega A A tocar Con nuevos grupos De cumbia Y todos Pero No 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 exagero Al decir Todos Lo admiran Sí Lo aman Lo valoran Y los respetan ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente usted? Me siento orgulloso Y feliz de la vida Porque a ver Gente viene Y dice No te mueras nunca Todos nos vamos a ir Ahora otros se van mal Enfermos Lo que sea Yo ahora quiero irme normal Porque todos tenemos que ir Entonces yo siempre Cuando voy a cantar Me siento feliz Y yo canto a veces adelante No me gusta estar en un palco Me voy a veces abajo Donde están bailando Entonces la gente más se emociona Ya te digo Me hacen señas Se incan Se hacen todo Pero yo se los canto Con fuerza Y después salgo a dar una vueltita También para ellos Y me siento emocionado Porque la gente me quiere harto Porque yo se los canto Lo que les gusta Y gracias Vuelvo a reiterar Mi voz está bonita Intacta Bien Vuelvo a recalcar Es un don que tengo Yo no puedo decir Que estoy de o canto Me va a venir de arriba Eso del canto ¿Y qué le dicen sus hijos? Porque sigue actuando usted Ahí está Sigo actuando Pero y sus hijos Papá ¿Cómo vas a estar A las 11 de la noche? 12 de la noche Porque sigue trabajando Sí, sigo trabajando No le dicen nada papi Ya No, no, no A mí no me dicen nada Pero yo me recono Termino mi trabajo En auto Agarra y me voy a mi casa Claro Y él está bien A veces me cuidan también Me acompañan también Pero a veces Pero siempre me cuido Porque si yo me quedara A tomar con el nero Pues Porque toda la gente está allá Señores En esta noche Tenemos que escuchar Al gran Piti Zapata Y todos ustedes deleitarse Porque Aquí nació la cumbia boliviana Aquí Con la voz Que tiene este gran Gran cantante Eso Ahí está Eso Una más Una más ¿Cómo? Don Piti Ayayay Ayayay Oh por Dios Ese gritito No lo tiene cualquiera Se te lo aseguro Ese es mi grito de guerra ¿Y dónde sale el grito de guerra? ¿Comenzó siempre así o...? No, no Cuando cualquier rato sale Desde aquí sale Pues Ayayay No pueden Se les corta Yo no sé Y ahora mucha gente Como ya sabes De le Ayayay Ya me conoce Ya se Hola Señores Suena Escuchen un poquito Suena A Vamos A ver Dale boludo Eso Eso Ayayayay Cariñito Eso Qué bonito Oye Está bailando Bien Este es dragón Sí ¿Por qué está dragón? ¿Por qué está dragón? Señores Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Ayayay Nunca 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 Pero nunca Me abandones Cariñito Qué bonito Ahí viene Nuestro tema Esa A ver Oh Ahí está La palomita Eso Qué bonito Qué bonito Que cantaba La palomita En su nido La palomita En su nido La palomita En su nido Abriendo el pico Y la sala Cómo se Hablara Conmigo Cómo se Hablara Conmigo Cómo se Hablara Conmigo Mi palomita Me arroba Boto del alma Todita Todititita La colosa Palomita La colosa Palomita Oiga Esa palomita Uy 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 Señores Con ustedes Viti Zapata Como siempre Mi palomita Me arroba Boto del alma Todita Todititita La colosa Palomita La colosa Palomita Ahí viene Casita de pobre El himno De las cumbres Casita de pobre Señores Emblema musical Es Tan solo El cariño Lo que nos Agrada De este Bello Hogar Es La sana Alegría Y las lindas Guambras Que hay Pa' bailar Casita de pobre Aire y disculpará Aquí solo reina La sinceridad Casita de pobre Aire y disculpará Aquí solo reina La felicidad La felicidad La felicidad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué coro, che! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos! ¡El gran Piti Zapata con nosotros siempre! Y lo vamos a escuchando la música y lo vamos a escuchando esta gran música y lo vamos a escuchar un poquito porque queremos seguir escuchando esta gran música y esto que es increíble, el gran Piti ¡Vamos a hacerle el coro! ¡Ahí está! ¡Casita de pobre! ¡Pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Aquí solo reina! ¡La sinceridad! ¡Qué bozarrón! ¡Casita de pobre! ¡Ay, disculpará! ¡Aquí solo reina! ¡La felicidad! ¡Y ayer! ¡Eso! ¡Ojo, tebita! ¡Eso! ¡Uu! 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 ¡Eso! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué parejitas oye! ¡Eso! ¡Aquí disfrutando de la música como siempre! ¡Uu! 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 Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para la buena, los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó la parte del amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi malantial Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Golpe con golpe igual ojo verde Beso Que parejitas oigan Pinti zapato con los otros siempre La cumbi inmortal señores Beso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí Que yo aprendí Ay 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 Palmas palmas Otra temita Eso Que temitas inolvidables Eso increíbles Oh por Dios Y si decían que nuestros papis no bailaban Con esta voz señores La gran voz La voz De gran Beatty Zapata Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Yo estoy preocupado Ay abogado quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que tiene de una vez comprenda Decida la herencia que voy a dejar Claro lo rojo para que no exista Ninguna razón Alguna confusión A suición le dejo aquí mi corazón A María toda toda la alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda toda mi tristeza A la piel de ti ya todas mis caricias Y a la escuela amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formulé Y voy a de galas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formulé Y voy a de galas a todas sonriendo Y en mi testamento que ahora formulé ¡Ay, ay, ay! ¡Uso! ¡Qué temor señores! ¡Alegría, alegría Che! ¡Siempre! La cumbia boliviana Reflejada en este grande En el increíble El gran Beatty Zapata Con nosotros en el Cude Show Y lo estás disfrutando de esta noche ¡Qué lujito, por Dios! ¡En serio! ¡Qué lujito! Porque escuchamos Una voz inmortal ¡Ahí viene! ¡Oh, por Dios! ¡Otra toma! ¡Eso! ¡Eso disfrutamos! ¡Siempre! La voz es grande Una voz inmortal ¡Otra vuelta! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos todavía! ¡Disfruta de su casa! ¡Ay, ay, 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 ay! Ven mi dulce amor ¡Ay, ay, 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 ay! Me muero por ti Tómate mis labios Un beso Un beso querido Tómate mis labios Un beso Un beso querido ¡Ay, ay, 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 ay! Ven mi dulce amor ¡Ay, ay, 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 ay! Me muero por ti Tómate mis labios Un beso Un beso querido Tómate mis labios Un beso Un beso querido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Me dicen pedir borracho ¡Qué gente más calumniadora, mi amigo! Apenas tomo una cajita de cerveza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tómate mis labios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Conocete Después de quererte Bendita mujer ¡Qué lindo! Y si no están bailando en sus casas Por Dios No sé qué están haciendo ¡Qué orgullo! ¡Qué programón! ¡El gran Piti Zapata, señores! Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo ¿Por qué es que me ahogo entre tanto licor? Pero nadie sabe el motivo ¿Por qué es que me ahogo entre tanto licor? Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como paga mi noble querer ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Malvada mujer ¡Ay, ay! ¿En qué hora vine a conocerte? Después de quererte Bendita mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos, saludos! ¡Qué lindo! ¿Cómo bailaron, Che? Parecen quinceañeros ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Che que! ¡No puedo creerlo, señores! ¡Este es capísimo! ¡Grande! ¡Ahí está! ¡Genio! ¡Asá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un trape! ¡Claro! ¡Once minutos! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Es un capo! ¡Un capo! ¡Ahí está! Señores, se merece este aplauso y más En su casa aplaudan Este mito viviente Uno de los cantantes que marcó la cumbia en Bolivia La música, el mariachi Y obviamente Hasta testamento Sí pues, el testamento Usted le canta el testamento y dice que así quiere, ¿no? Quiere morir cantando Tal cual Lo escuché decir eso varias veces Y sabe que nosotros Una generación que conoce su música Que lo admiramos Y que lo más importante creo de todo Es que hemos logrado disfrutarlo La generación anterior Lo bailó pero hasta que no No sé Pero ahora, gracias a esto De las redes sociales, del internet Muchos están conociendo Su música por primera vez Y tienen que darse cuenta Por Dios, el talento El talento que hay Que hubo y que va a haber en este país El gran Pity Zapata, por favor Gracias, gracias ¡Gracias! Eso ¿Cuál? Ya para cerrar Mi querido Don Pity A ver No le digo No le digo Donde le dicen Don Pity Porque usted siempre lo cuenta ¿Verdad? Lo cuenta que fue una amiga Que usted tenía chilena ¿No es así? ¿Quién le dijo Pity? ¿Ah? ¿Quién le dijo Pity por primera vez? Fue una amiga chilena ¿No? Ahí me decía pues una amiguita De tantos Cuando llegó Pity, Pity, Pity Porque yo no era Pity Pity, Pity Pity, Pity No tiraba pelota Cuando uno me dice Papi, me dice ¿Qué cosa? No te enojas porque te digo Pity No tengo idea ¿Por qué? ¿A qué se debe? Es que Pity No te vas a... No, no, no Es que Pity en Chile Le decimos a los cieguitos Yo le digo Pero mamita Yo no soy cieguit Soy ciegazo Mira mi lente Mira esto Yo no sé si soy ciegazo Es que de ahí me quedo con Pity De ahí se quedó con Pity Y he averiguado A ver si siempre A los cieguitos en Chile Le dicen Pity Pity Entonces yo le digo ¿Para qué manejar? Si soy, no soy cieguit Soy ciegazo Mira mis lentes Y la verdad ¿Para qué? Con eso me he quedado con Pity Zapata Con Pity Zapata ¿Cuál es el tema que Casita de Pobres Es uno de los temas que usted Ha dicho que iba a marcar Una época y un antes y un después Y marcó Claro Un antes y un después Pero ¿Cuál es el tema Que a usted le gusta cantar? ¿Cuál es el tema musical Que más le gusta cantar? Todito Todo 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 eso que canto Me gusta Lo hago con gusto Canto con Se dice Con sabor Con sabor Con gusto Me canto ¿Has visto? Canto A todo le doy su lugar Sí ¿Has visto? Gracias ¿Has visto? Sí Es increíble Es decir Y el consejo para estas generaciones De la nueva cumbia ¿Qué les aconseja A los cantantes A los nuevos músicos ¿Cuál es su consejo a ellos? A los cantantes Que sean constantes en el canto Que siempre canten Y que honestamente Se puede tomar unos dos Tres chaguites Pero no mucho Porque eso le va a arruinar la garganta Ahora siempre traten de cantar temitas Del ayer Son temitas inolvidables Como yo lo hago Porque hay cumbias Que no tienen mucho sentido Y eso depende del cantante Para escoger Claro Porque hay cantantes Que cantan bien Pero hay temas Digamos que están tocando Y la gente no conoce No le da ese valor En cambio cuando yo canto A veces se han parado de cabeza No nos queme Eso es lo más serio Los temas bonitos Dentro de música nacional Por ejemplo Temas nacionales De antes son hermosos Hay grupos que se presentan Igual también te doy Pucha Tres, cuatro voces llevan Bien Mujeres también De grupos hay Bien Ahora cuando Cantan temitas De antes Temas que inolvidables Están lindas Ahora de repente Son componentes de ese tema Que sin gustito le meten La gente no le llega a gustar Entiendo Pero hay temas que son De antes Pucha Eso no se muere Es igual que las En temas nacionales Hay hartos, lindos temas Hermosos temas Y hay grupos que lo cantan Muy bien Qué lindo Hay muchas Hay buenas voces Ahora Evidentemente Hay buenos artistas Ahora ¿Y nunca cantó Folclore? ¿Qué? Folclore ¿Nunca cantó? He cantado Tengo grabaciones Grabación, sí Bueno, folclore no Música nacional Música nacional Tengo grabaciones Tengo grabaciones Si te vamos al disco Tengo con otras orquestas No es con No es con Los que es conocido Está con Carlos Peredo De Fimarañón No sé Pero tengo un disquito Tengo Tengo cuecas O años Y un tema tengo Para los alteños Eso no lo escucho Eso me he grabado Ya no me acuerdo Pero tengo grabado En el CD Temas nacionales Puro nacional Puro nacional Tengo nacionales ¿Y se acuerda Alguna cueca Para cerrar? No, casi ya no Porque es una cueca Escuchar la voz De Gran Pita y Zapata En una cueca Viva mi patria Bolivia A ver Por favor Acapella Empezamos Viva mi patria Bolivia Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Por ella doy mi vida También mi corazón Esta canción que yo canto La brindo con amor A mi patria Bolivia Que quiero compasión A mi patria Bolivia Que quiero compasión ¡Oh por Dios, señores! Y de esta manera cerramos Una entrevista de lujo Muchas, pero muchas gracias En serio, muchísimas gracias El gran Pita y Zapata Seba al bar, señores Pausa Y volvemos Bien Con un ayayay Con un ayayay ¡Ayayay! ¡Eso! ¡Ayayay! Y continuamos con más del Cude Show También estar en este nuevo canal Don Piti Hoy vamos a preparar algo especial ¡Ayayay! Es mi grito ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Epa! Don Piti Vamos a preparar algo súper simple Facilito Usted lo va a nombrar Entonces lo que vamos a hacer La canción no era de esas cumbis No era de esas cumbis Era una de las primeras Era Borrachera Con Carlos Peredo Cantaba Borrachera 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 La madre patria Sabe Asesorame Le dije Pues yo estoy pronunciando No se va a nombrar De mi cara De ahí no me olvido ¡Ayayay! Y después No sé qué Te vamos a ver En Aymara Hace años Ya me he olvidado Ya me he olvidado Porque más con las cumbias Y como te digo Borrachera Y Pues cumbias antiguas Con orquestas grandes Las que más Han tenido Percusión Son las últimas Que estoy cantando Donde todos En casitas de pobre Como te digo Lo traje de Nueva York Familia Calvache Ida a almorzar Y me han hecho escuchar El Doña Piti Escuché música de mi pueblo No había ni CD Ya Cacete Ya me han dicho Gracias ¿Quién no sé tocar? Uno, dos, tres, cuatro Está bonito Sí Más o menos Está bonito Ya De repente Turirurirurirunto Turirurirurirunto Uy, la letra Uy Este tema va a leer Pues yo sé aquí Le trae un buen tema Este dame Este señor tema Te voy a mandar de Bolivia En disco Y grabar en Discolandia Ya Discolandia grabar Con orquesta Guantanamera Orquestada Con mucho cariño Para la familia Calvache Calvache Señato Que vi ya Desde 40 años Que vi en allá Este tema Es de ahí Y ahora ¿Quién será el audio? Bueno, no es mío Ese tema Y he traído de allá Y dice Este tema Y he grabado Después he grabado eso Con Guantanamera Con flamencos Con muchas orquestas Con pequeñines Que ya no existen Haltas orquestas Que ya no existen Haltas orquestas Antes orquestas Eran con saxo Trombón Trompeta Ya Ahora la mayor parte Tiene trompeta Y trombón Nada más Nada más Guau Ya no hay orquestas Completas Y me da ganas De escuchar la canción Pero ahorita Vamos a echarle juguito Ya, ya Para completar Ah, ya Blanco, ron negro Qué bueno, che Y juguito Jumbo De la cascada Una empresa orgullosamente Boliviana Ah, qué bien Vamos a echar Para darle Un toquecito de sabor Ay, caray Citrus De Jumbo Este comidadito Primera vez ¿En serio? Primera vez Y para darle Colorcito Un dash De granadina ¡Uuuuh! ¡Sas! Listo Qué compuestos Terribles Don Pity Usted lo tiene Que bautizar ¿Qué nombre Lo va a colocar Al trago Que hemos preparado Ahora? Usted lo va a bautizar ¿Qué nombre Pero no tengo idea, che Algo especial Un lugar que conoce Un lugar que le gustó mucho ¿Alguna canción Que le guste? Ahorita la canción Que más me gusta Es Casita de Pop Porque con eso Él llega a surgir Por todo lado Y la gente me hace Cuando voy a una fiesta La gente ya sabe La letra Y todo Estoy cantando Una parte A usted Le digo ¡Puuh! La letra Se la conoce De memoria Hombres viejos Jóvenes Ese tema Para mí Es el que más Se necesita tener Ahora Los demás temas Son bonitos ¿No? Que voy a cantar Ahora Pero ahorita La Casita de Pobre Es el que está Elevada Terriblemente Entonces Casita de Pobre ¿Le parece? Le ponemos el nombre De Casita de Pobre ¡Me gusta! ¿Qué es esta, no? Casita de Pobre Hermano Pruebe Pruebe ¿Cómo no? Pruebe Pruebo Claro Salude su casita Salud Renita Salud muchacho Salud, salud Don Piti Salud, salud Che, muchacho Salud Que rico Che Casita de Pobre Don Piti Lo bautizó Casita de Pobre Señor Trago Ahí está Un señor Trago Elegante Elegante Y bien sabroso Sabroso, no sé Primera vez que tomo esto Don Piti Muchas gracias por venir Al Bar del Cuy de Show Muchas gracias Realmente Un honor y un placer Tenerlo aquí Porque realmente Es un maestro de la música No, gracias Es un maestro de la música Y no podemos cerrar este bar Sin Casita de Pobre Nos debemos que ir a una pausa Tan solo el cariño Lo que nos agrada De este bello hogar Es La sana alegría Junto con Don Piti Y nos vamos Una pequeña pausa comercial Y volvemos con más Del Cuy de Show Bye Y comienza el sector Más esperado Del Cuy de Show Hoy Con el tema De genocidio en Ruanda Exactamente Hoy hablaremos De este capítulo En la historia africana Y la historia del mundo Y también vamos a hablar Específicamente De las vivencias De Inma Kuli Y Libagiza En unos momentos Ustedes van a ver Que historia Tan fascinante Es la que ella tiene Hablemos de Ruanda Un país en África Muchas personas Suelen pensar Que el mayor Holocausto Digamos O el mayor genocidio Se ha perpetrado En la Segunda Guerra Mundial Con los judíos Esto es cierto Si hablamos En cantidad de gente Pero si hablamos En una proporción Tiempo-cantidad Sin duda alguna La corona Se la lleva Ruanda Esta rebelión Esta guerra civil Que existió Duró 100 días En los cuales Se llegaron a asesinar A más de un millón De personas Las cifras Dicen que de 500 800 mil Pero el gobierno Como tal Dijo que son Un millón O un poquito más Eso quiere decir Que cada 5 minutos Se asesinaban A 88 personas Aproximadamente Hablamos un poquito De cómo se va Generando esto Y obviamente Esto lo vamos a dejar A todas las personas Especialistas De este tema Porque es una historia Que viene desde Hace muchísimo tiempo atrás Y acá en el Cude Show Lo vamos a hablar De manera Como que muy friendly Muy amigable Para que todos Entiendan Todo empieza A remontarse Desde 1950 Esta guerra civil Esta matanza Se llevó en 1994 Para que ustedes Más o menos Vean Qué cosas pasaban En el mundo Mientras nosotros Estábamos Bolivia Gana y se va Al mundial En África Se estaban Asesinando ¿Qué es lo que Sucede acá? En Ruanda Siempre existieron Dos grandes Tribus Por así decirlo Los Hutus Y los Tutsis ¿Verdad? Entonces ¿Qué es lo que Sucede acá? Los Tutsis Representaban El 10% De la población Y la otra La otra tribu Representaba Prácticamente El 90% Y había Una minoría Muy chiquitita De alguna Que otra Más ¿Qué es lo que Sucede acá? Si bien los Tutsis Eran La minoría De la población Estos Eran Los que Poseían El ganado Y por tanto Como que Tenían Una clase Social Más alta Y los otros Eran Más que todo Agricultores Y por más Que sean El 90% Eran considerados De una clase Más baja Pero bueno Esa era En inicio La diferencia La diferencia De una actividad Unos son ganaderos Otros son agricultores Y muchos años Se desarrollaron De esa manera Obviamente A medida que pasaba El tiempo Los agrícolas Digamos Se sentían Como que Eran Los esclavos O los sirvientes De los ganaderos Y empezó a sembrarse Un pequeño Resentimiento Ahí De decir Porque nosotros Estamos debajo De ellos Y la típica ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Otros países Empiezan A meterse En esta Relación Que se volvía Cada vez Más delicada Y empezaron A hacer Distintos Canones físicos Digamos De lo que Es ser Un Tutsi Y por ejemplo Te decían Tú eres un Tutsi Si tienes la nariz Más delgada De lo común Un poquito más alargada Si eres más alto Entonces Ya no solo Era la actividad Por lo cual Se consideraban Más grandes Sino también Los rasgos físicos Y eso Obviamente Hizo que los Tutsis Tuvieran un nivel Más alto Y los otros Se sientan Mucho más Afectados Entonces Fueron muchísimos años De este tipo De cosas Y obviamente El resentimiento Se va generando O sea El odio Es de esos sentimientos Que si tú los vas alimentando 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 Van creciendo Hasta un punto En el que te vuelves Es un ser totalmente Más independencia No le convenía Al bando exterior El mal de todo Es por culpa De los Tutsis ¿No? Entonces El gobierno Cambió La otra tribu O sea Es una historia Como les digo Bastante larga Para que En 44 años Se O sea Estallara como tal Esta guerra Civil Al final Que es lo que sucede Un día Justamente A inicios De abril Del año 1994 El presidente De Ruanda Estaba En un avión Volviendo a su país Y de pronto Dos misiles Estrellaron el avión Y el presidente Murió En el acto Hasta ahora Es uno de los Grandes misterios Del siglo XX Según lo que Muchos consideran Porque hasta el momento No se sabe Quién mandó Esos misiles No se sabe Si fueron los Tutsis Que estaban buscando Recuperar el poder A través del asesinato Del presidente Que pertenecía Al otro bando Al otra tribu O si era Esa misma tribu La que habría Asesinado A su presidente Y de esta manera Culpar a los Tutsis Para empezar La rebelión En todo caso Años previos Ya se estaba Acresentando Muchísimo más La idea De matar De asesinar De destruir A todos Los Tutsis Como te digo La mayoría De la población En Ruanda Es analfabeta Y en ese tiempo Estaba muy de moda Escuchar Las radios Locales Entonces Las radios Como el medio Principal de comunicación En ese tiempo Habían algunas estaciones Que difundían Todo el día Himnos Canciones Mensajes Diciendo ¿Sabes qué? Si tú en algún momento Asesinas a un Tutsi Nadie te va a juzgar Porque tú estarías Haciendo algo En pro De hecho Justamente Inmaculé Cuenta que ella De chiquita Agradecía mucho A sus padres De que no le dijeran Absolutamente nada De lo que había pasado Años antes Porque ella decía Si es que yo Crecía En una familia En la que mis padres Me decían ¿Sabes qué? Tienes que cuidarte Porque aquí nos ven Súper mal Porque nos quieren matar Ella iba a crecer Como que toda predispuesta Tal vez A una idea De odiar al bando contrario Pero sus padres A ella y a sus hermanos Los cuidaron muy bien Entonces no dejaron Que esas ideas Se les metieran A la cabeza Pero ella Aún así Pudo escuchar Una vez En una estación de radio Como Seguramente Los locutores Estaban ebrios Porque se escuchaba Que tenían un acento Muy diferente Estaban borrachos Y ella Escuchaba Como decían Hay que matar A los tutsis ¿Sabes? Si son una lacra Son unas cucarachas Si esos ni siquiera Son seres humanos Son totalmente Animales O sea Usualmente Los locutores Cuando no estaban Bajo los efectos Del alcohol Se guardaban Este tipo de comentarios No los decían al aire Pero como estaban Totalmente alcoholizados Tuvieron Entre comillas El valor De dar a conocer Sus ideas En la aldea En la que vivían Inmaculé Vivían miembros De ambas tribus Ya vivían Los tutsis Y vivían También los otros Pero ella dice Éramos una comunidad Si bien pobre Pero no tenía Así la pobreza extrema Obviamente Nadie tenía Una mansión Todos teníamos Una casa Por más sencilla Que sea Toda familia Tenía su casita Entonces La comunidad Que sus padres Junto a todos Los demás Habían formado Era una comunidad Que de hecho Prestaba ayuda Siempre al otro Sin importar A qué tribu Tú pertenecieras Los padres de Tutsi Ambos eran profesores Y ellos siempre Estaban encargados De cuidar Al prójimo De decir Estás bien Dime en qué te ayudamos Es más Los de la otra tribu Cuando los hijos Se portaban mal Llevaban a sus hijos Ante los padres De Inmaquilé Para que ellos Fueran los que Le den la reprimenda A los niños Por haberse portado mal Entonces Ellos eran A pesar de ser Tutsis Eran reconocidos Como los líderes De esa comunidad Luego de la pausa Te voy a comentar Ya de una vez Por todas Lo que ha sufrido Esta muchacha Durante la guerra Y obviamente Todo el mensaje Que ella da Ya que es una De las pocas Tutsis Que sobrevivió A este genoc Cien días señores Cien días Y después de la pausa Vamos a saber La historia De esta joven Pausa Y volvemos con más De Realidad Perdida Llegó el momento De saber un poquito más Del tema De Realidad Perdida Una guerra civil Ya ¿Cómo comienza Todo esto? ¿Cómo comienza Todo esto? Con el asesinato Del presidente En la avioneta Pero ¿Cómo comienza La historia De Inmaquilé? Vayámonos Por ahí Ella era Una niña Que creció En una familia Bastante buena Bastante bondadosa Católica Acérrima Ella justamente Cuenta que su niñez Siempre se la pasaba Con sus papás Hablando durante horas Sobre sus vivencias Rezando Pidiendo gracias Dándolas gracias A Dios Por muchas cosas Y pidiendo siempre Por las demás Personas Ella era La menor De tres hermanos Es decir Habían tres hermanos Varones Y Inmaquilé Y por lo tanto Era la niña Más mimada Ella incluso Se daba los lujitos De no querer comer Ciertas cosas Porque era muy Melindrosa Y obviamente La consentida De la familia Es así Que mucho después Cuando ella ya Es joven Decide ir a estudiar Ingeniería A una universidad Que quedaba Bastante lejos De casa Doscientas millas Lejos de su comunidad Entonces ella Estaba muy bien Ella en sus conferencias Dice Yo con 22 años Me sentía en la cima Del mundo O sea Era poderosa Estaba estudiando Ingeniería Era de las mejores alumnas Lo tenía todo Estaba totalmente Satisfecha Con mi vida Llegan las épocas De Pascua Y ella estaba En época de exámenes También Entonces ella dice Tengo un examen Muy pero muy horrible Es así Que me voy a quedar Aquí en la universidad Para estudiar En ese día Le llama a su padre Y le dice Hija ¿Cómo te vas a quedar? Pero si te extrañamos Demasiado en casa Y hace tiempo Que no vienes Ven para pasar Pascuas Con nosotros Con la familia Completa Ella le dice No pero bueno Ya Después de una discusión Por ahí Acepta ir Nuevamente A su casa Ella nunca pensó Que este viaje Le iba uno A cambiar la vida Y posiblemente A salvar la vida Ella regresa A la casa De sus padres Todo bien La reciben Ella se acuerda Simplemente Que subió A la habitación Y estaba durmiendo Estaba tomando Una siesta Después del viaje De pronto Entra su hermano De repente A la habitación Y le dice Ey despiérdate Han matado al presidente Nos van a matar A nosotros Ella ¿Qué? ¿Qué es lo que sucede? Empezó a agarrar Lo primero que se vistió Lo primero que tuvo Al alcance Para vestirse Y en ese momento Ella tampoco sabía Que esa muda de ropa Que tenía Era la que iba a tener Por más de tres meses En ese momento Todos se empezaron A socorrer Y se reúnen en familia Y su padre le dice Tú eres el miembro Más vulnerable No queremos Que te No queremos Que te violen Es por eso Que vamos a buscar Un lugar Para ocultarte A ti En ese momento Le dicen ¿Dónde me vas a ocultar? Mira, existe un párroco Acá cerca Que es amigo de la familia Que es Utu Es decir Del bando contrario De los que supuestamente Querían matarlos A ellos Yo confío en él Así que yo te voy a llevar Con él Y tú te quedas ahí Ella dijo No Yo tengo mi mejor amiga De toda la infancia Del barrio Hemos crecido juntas Hemos jugado juntas Todo Yo voy a buscar Refugio con ella Ella fue con su amiga Que era Utu Y su amiga le dijo ¿Qué? En mi casa No existe lugar Para ningún Tutsi Si es que vienes acá Yo voy a dar la orden A tu pueblo Se le rompió el corazón Estábamos hablando De su mejor amiga De toda la vida Que le estaba dando La espalda En ese momento Dijo Bueno papá Vámonos donde el sacerdote Y el sacerdote La agarró Ese momento Ella tiene un libro Muy conmovedor Que es bestseller Y todo En ese momento Su padre Le dice Con los ojos Todo el sentimiento Te das cuenta Imagínate estar en ese lugar Y Se estaban despidiendo Y él le dice Si tú necesitas ayuda Si necesitas de algo Tú sabes qué hacer Y le entrega Un rosario Solamente Hora Tal vez Ella como su papá Sentían Que iba a ser La última vez Que se iban a ver Se dan un abrazo Y su papá Se despide Nunca más Lo volvió a ver Nunca más Volvió a ver A su mamá Ni a ninguno De sus hermanos Salvo a uno Que posteriormente A Dios gracias Resultó vivo El párroco La agarra Y le dice Perfecto Tú te vas a ocultar En el baño Le abre la puerta Del baño Y el baño Era mucho más pequeño Que esto El baño Era de 90 centímetros Por 1,20 Ya Es realmente chiquito Ella dice Yo no voy a entrar acá Claro que si vas a entrar acá Y la mete Ya ella dijo No, como voy a estar acá Es muy pequeño No voy a poder echarme El párroco En el transcurso de la noche Volvió luego Con 3 personas Y finalmente Con 4 más En ese pequeño baño Ya Estuvieron Inmaculé Junto a otras 7 mujeres No Por más De 90 días 91 días Para ser exactos Las recomendaciones Del párroco Fueron No hablen No digan Absolutamente nada No se muevan Ya Y como era un baño Le dijo No jalen la cadena A menos Que escuchen Que del otro baño Se jala la cadena ¿Qué es lo que pasa? Los Hutus No solamente estaban matando A los Tutsis Sino a todos aquellos Hutus Que estuvieran ayudando Entonces Él cerró la puerta Del baño Lo tapó Con un gran armario Y listo O sea Ahí Las metió Este baño Tenía una ventanita Muy chiquitita Y Imagínate Estar 91 días Totalmente Asinado Este Inmaculé Medía 1.80 Y el rango De las mujeres De edad Era el siguiente La más pequeña Tenía 7 años Y la más mayor Tenía 57 Entonces Ella estaba Como que Al medio Ella Entró a este cuarto Pesando 52 kilos Que de hecho Ya era bastante delgado Pero después De los 91 días Salió pesando 27 kilos O sea Realmente era Un cadáver En vida Entonces Ahí empieza La lucha De cómo no perder La cordura Uno Por el hacinamiento Dos Porque a través De la ventana Tú podías Escuchar Cómo los Hutus Iban Cazando Matando A todas A todas Las personas Del bando contrario Que se toparan En su camino Ella Escuchó Cómo Mataban A machetazos ¿Por qué? Porque el Estado Ya El Estado Le dio Un machete A todo hombre Mayor de 14 años Entonces Los macheteaban Les cortaban Las manos Les cortaban Las piernas Le hacían cicatrices Horribles En la cara Y obviamente Todas las mujeres De esa habitación Iban escuchando Todo lo que sucedía Afuera Porque la pared Era de dos pulgadas Menos De una pulgada De ancho Entonces Era increíble Ella en una noche Escuchó Cómo asesinaban A una bebé Ella una noche Escuchó Cómo un viejo Compañero de colegio Iba paseando Por ahí Y decía Hoy maté A 399 Cucarachas ¿Dónde está Inmaculé Que nunca la he visto? Ella será Mi presa Número 400 Y iban gritando Su nombre ¿Por qué? Porque años antes Se había hecho Una lista Como una especie De censo ¿Ya? Donde decían El nombre De la persona Y a qué tribu Pertenecía Entonces Ellos iban matando Viendo Qué personas Ya estaban En la lista Y Inmaculé No había en ningún lado Pero bueno Era escuchar La matanza Todo el día Todo el tiempo Ahora ¿Qué es lo que sucede acá? El exterminio Tenía que ser Total Ese era El objetivo De estos De este bando Un día Entraron Los Hutus A esta casa Y revisaron Absolutamente Todo ¿Y encontraron? Todo Ellos revisaron Las maletas O sea Ellos tenían miedo De que este sacerdote Es que escondiera Bebés en la maleta Abrieron las maletas Abrieron los cuartos Abrieron cajones Lo abrieron Todo Y cuando Él Ellos Estaban a punto De abrir El baño Dijeron ¿Sabes qué? No lo vamos a abrir Porque confiamos en ti Y hemos revisado todo Y va Salieron De la casa Lo único que Inmaculé Podía hacer Era rezar Día y noche Rezar día y noche Pidiendo una Intervención Divina Existen Muchas anécdotas Y es que el tiempo Realmente es muy Corto Pero si ustedes Quieren saber más De la vida de Inmaculé Ustedes Lo pueden encontrar En sus distintos Libros Según lo que sea Escrito tres Aunque en algunos sitios Se dice que escribió Muchos más Pero que es lo importante De toda esta historia Y todas estas anécdotas Es que al final Cuando ella pudo escapar Y vio como en las calles Habían cuerpos Y cuerpos Y cuerpos Y cosas comunes Y perros comiéndose A los que alguna vez Había conocido Como sus amigos Sus vecinos Ella obviamente Ella obviamente Ella obviamente Maldijo Ella se imaginó Muchas cosas Pero al final Ella perdonó Y lo que hoy en día Ella hace Es ir a través del mundo Profesando el poder Del perdón Nosotros Como con cosas Tan chiquitas A veces nos resentimos Y ella Con una experiencia Tan grande Tan dolorosa Tan destructiva Optó para curar Su alma Siempre El perdón Entonces Si es que ustedes Quieren más información La pueden encontrar Siempre En internet Y en muchas otras Que tema Más Impresionante Nos tenemos que ir A una pequeña pausa Comercial Y volvemos con más Del Cude Show Señores Estamos con Umi Umi Bienvenido Al Cude Show Muchas gracias Hola a todos Umi ¿Cómo te sientes En el país? ¿Cómo te sientes En Bolivia Y en este evento Girl Fest? Muy feliz Muy contenta Porque es la segunda Vez que estoy aquí En La Paz ¿Te animas A un desafío Conmigo? Ya Tengo miedo Pero está bien Tengo miedo Umi va a ganar Señores No vamos No No vamos Todavía No Ay Esa es trampa Que dé Volví a ganar Señores Ajustado Ajustado Estaba ganando Umi Tuviste miedo Tuviste miedo Estuvo cerca Mi querida Umi Saca un papelito A ver Canta Canta A ver Una canción Canta una canción Ya En La Cumbia Es más Voy a la abraza Voy a la abraza Tres, tres Tres, tres Voy a la abraza Voy a la abraza Umi Muchas gracias Por la entrevista Que buena onda Umi Igual Saludos a todos Un beso El escenario De los gamers Y de los esports En Bolivia Nunca más Van a ser El mismo Porque es un honor En nombre de Viva Anunciar La Liga Viva De esports Una idea Original de Viva La Liga Viva Esports Se parte de la primera Liga Nacional De esports Viva Ingresa E inscríbete A través de nuestra Página Oficial Del evento Y vive esta experiencia Gamer Tendremos torneos De Dota 2 League of Legends Clash Royale Y Counter Strike Go Las eliminatorias Serán online Del primero de julio Al treinta de agosto Las partidas finales Serán presenciales El 15 de septiembre Demuestra tus habilidades Y gana premios En efectivo No pierdas La oportunidad De ser el mejor gamer Y participa De la primera Liga Nacional De esports Activa Tu modo gamer Que anuncio Señores Ahora si Si quieres ser Gamer profesional Prepárate Y entrena Con todo Porque Viva Ya tiene La primera Esports De Bolivia Señores Y de esta manera Nosotros Nos despedimos Con el desafío A tu conductor Aquí en el Gamer Fest De Viva Hasta la siguiente Bye Genial señores Los eSports Confirmado Por Viva Por primera vez en Bolivia Por fin entramos a los eSports Por fin señores Gracias a Viva Entramos de esa manera Y Alancito Un capo total Pueden ganar a los eSports Pueden ganar a todo el mundo 3-0 3-0 Acá siempre pierde Pero allá Bien Bien Un gran abrazo A Carlos Marquina Que ve el programa Y que ve el programa En serio fue lindo eso Sin duda alguna Un fuerte saludo para él Y esperamos tenerlo próximamente En el sillón De los entrevistados Obviamente Él dijo Sí claro Y buena onda Qué buena Qué bueno Y también Un abrazo a toda la gente De Viva Que también Que portó espectacular Unos capísimos Y que han abierto las puertas Para que esto entre Exactamente Un saludo para Raiza Que estuvo ayudándonos En todo este correteo De los Gamer Fest De Viva Así que estaba genial Pero tenemos que agradecer Por supuesto a las personas Que dicen a los muchachos Que les ponen bellos Esta noche Muchas gracias señores A Boutique Marvel Como tal Ustedes lo pueden encontrar Las direcciones están aquí abajo Muchísimas gracias En serio La solución existe Ahí está Tú Que pensabas Que no tenías solución Pues sí Ahí está Ahora sí la tienes Totalmente Quiero verte Trujillo ¿Qué vas a decir ahora? ¿Quién es Trujillo? Un abrazo Uno de los haters De la... Leí 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 en Facebook ¿Sabes qué? Antes de empezar esta despedida Dijimos Tiene que ser rápido ¿No quieren que les cuente? No No vamos a contar internamente No nos pedimos Si les gustó este programa Recomiéndalos Si no También Porque Vamos a quedarnos Escuchando la historia De Freddy de Trujillo ¿Quién es Trujillo? Que no estén muy Trujillo ¿Quién es Trujillo? ¡Suscríbete al canal!